¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí señor, una fiesta divina, una fiesta divina, vengan todos, vengan todos. Una fiesta divina, sí señor, una fiesta divina, una fiesta divina, vengan todos, vengan todos. Aquí está Dios en la fiesta, aquí se siente su gozo. Aquí se siente su gozo. ¿Eso es así? ¿Tú sabes que sí? Se siente su gozo Y ahora vamos a dar un brinquito